Que bien, y si la Saiba tiene su Feria Isidra, Tocóa no se queda atrás, sobre el particular informa Oscar López, Departamento de Colón. La noche de ayer sábado se desarrolló la elección y coronación de la Reina de la Feria y Reina del Carnaval. La cita fue en la concha acústica del Parque Central de Tocóa, en donde la población asistió a uno de los eventos más representativos de la Feria Patronal en honor a San Isidro Labrador. Esto dijo Elizabeth Flores y Catherine Padilla, la nueva reina de la Feria y Reina del Carnaval de Tocóa. Mi nombre es Elizabeth Flores, tengo 19 años y pues le doy gracias a Dios por haberme permitido participar en este evento. ¿Quién es Elizabeth? ¿De dónde es originaria? ¿Qué estudia? Por el momento no estoy estudiando y soy de la aldea de La Bolsa, orgullosamente. ¿A quién representaba usted Elizabeth? Orgullosamente representaba a Coa Palma. ¿Quién se siente en lograr este galardón en la belleza tocoeña? Pues me siento orgullosamente feliz, agradecida con Dios porque sin él no lo fuera hecho. ¿A quién le dedica este triunfo? Pues todo esto se lo dedicó a un primo mío porque él ya no está en este momento aquí, pero si él estuviera pues claro que él estuviera aquí conmigo apoyándome en todo momento y esto es, esta corona, esto, todo esto es para él. Muy feliz, muy feliz por el apoyo de todos. ¿Qué tal ha sido el proceso? ¿Qué tal fue el proceso de elección? Un poco duro, pero pues con esfuerzo todo se logra. ¿Cómo surgió la idea de participar? Fue un sueño que yo siempre he tenido. Háblenos un poco para que la gente a nivel nacional la conozca, su nombre completo, ¿a qué se dedica? Pues mi nombre es Caterin Padilla, para los que no me conocen todavía y pues me dedico a ser feliz y a estudiar obviamente. ¿Cuántos años tienes? Tengo 19 años. ¿Su invitación a la gente para el carnaval de Tocoa? Los invito a que se den una vuelta por Tocoa, que esto va a estar bueno. Así es, Oscar, estamos muy contentos por ya celebrarse la elección de la reina Isidro de Tocoa, donde ya Tocoa tiene dos nuevas reinas. ¿Cuántas candidatas participaron en este evento? Fueron inscritas 11 candidatas, lamentablemente dos de ellas tuvieron un percance personal, pero concursaron nueve candidatas en esta noche, donde fueron dos galardonadas como reinas y dos como princesas. ¿Cuáles fueron los aspectos a calificar, Carlos, para poder elegir a la reina? Foto del público a través de las redes sociales, desempeño en el escenario, belleza, inteligencia, carisma y todas las cualidades que se pudieron notar y transmitir en el escenario. Jóvenes muy interesantes que llenaron las expectativas en el proceso. Así es, sabemos que son jóvenes tocoeñas ejemplares y muy contentos de verlas coronarse, ya que ambas anhelaban tener este sueño cumplido.